Está lloviendo Quieres dar un paseo Hasta casa Piensas tú que me cuesta Mucho esfuerzo Ir del brazo contigo Caminar junto a ti Esperaba El momento de hablarte Y explicarte Que eres muy importante Ciertamente Te agradezco que existas Y te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo Las sombras del silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo Si ahora todo se me derruba Y así en mi cuenta me daría El juego más dulce ha vuelto a mi vida Y tus ojos Me sonríen Me sonríen cansados Luminosos Mientras busco Mientras busco tus labios Mis palabras Mis palabras Mis palabras Mientras busco Hank Yo te amo, 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 te amo cuando tu nublas mi mente A quien me ha amado, a quien te ha venido, no lo recuerdo allá Yo quiero decir, que es lo que he dicho Algo de ti, sin tu amor